Vamos a preparar una deliciosa y refrescante agua de mango. Vamos a licuar 400 gramos de pulpa de mango, una cucharada o al gusto de jugo de limón, azúcar al gusto, un litro de agua primero, licuamos bien, incorporamos a otro litro de agua y hielos al gusto, servimos y listo a disfrutar de nuestra refrescante y deliciosa agua de mango. Muchas gracias.